So, fatiga, flatulencia, llenura, difícil de perder peso, difícil de concentrar el enfoque. Díganme si estos no son síntomas que ustedes tienen. Casi todos tenemos estos síntomas. Ya es tiempo entonces para una limpieza y detoxificación. Y no es el que decimos en, que vemos así en televisión de los limones y el cayenne pepper. Eso no es suficientemente fuerte. No lo es. ¿Ok? Intestinos es la parte de limpieza. El hígado es la parte de detoxificación. Vayan por favor, escríbanme a doctor.exanalyze.com y yo les voy a dar a ustedes cómo exactamente hacer una limpieza de detoxificación con comidas y productos que ustedes van a ver que es increíble. Pueden perder hasta 20 libras en solo 20 días. Vayan, escríbanme.